¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi Tacatá! ¡Que empiece la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el Tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbame el volumen de Tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Romando esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el Tacatá! ¡Ahora digo! ¡Atacat bro! ¡Atacat yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 ¡Que sea Tacatá! ¡Que qué basta ya! Despierta el muchacho llegó el Tacatá ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado ¡Invento una cosa nueva! ¡Alajao! ¡Tacatá bro! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! 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 ¡Mira como dice mi Tacatá! ¡Que empiecen las fiestas! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el Tacatá! Súbeme el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Taca-ta, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, 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 taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta Move tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta Que te gusta a ti mami Taca-ta, taca-ta Taca-ta, bro Pro, pro